Nunca nadie te amará con la fuerza que llevo en mis sentimientos Tú eres mi felicidad y por siempre serás, me anhelo Cuando solo soledad sentí, fue que llegaste a mí Con tu luz iluminaste mi vida y ahora soy feliz Y es que no existe nada que motive mi alma Eres mi sueño eterno, mi amor y mi deseo Y nadie te amará como te amo yo Ni todo el universo ni nadie ocupará ese lugar No, 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 nadie te quita como te quiero Porque te llevo dentro, prendida dentro de mi corazón No, 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 no Y es que no exististe nada que motive mi alma Eres mi sueño eterno, mi amor y mi deseo Y nadie te amará como te amo yo Ni todo el universo ni nadie ocupará ese lugar No, 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 nadie te quita como te quiero Porque te llevo dentro, prendida dentro de mi corazón No, 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 nadie te amará como te amo Porque te llevo dentro, prendida dentro de mi corazón No, 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 nadie te amará como te amo Ni todo el universo ni nadie ocupará ese lugar No, 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 nadie te quiere como te amo No, 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 nadie te quita como te amo Gracias.